¿A dónde vas, dónde vas? ¿A dónde vas ahora, mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas, comiendo amor? ¿Por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo va, con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, mi soledad? Mi soledad, soledad, carezco ¿Por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás? Nube de mi soledad La nube que iba hoy día, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué, por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así Las canto así, las canto así, las canto así ¡Gracias a ti ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Móvete mi soledad La nube que no mueves y lágrimas ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiendo amor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, te agradezco ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Móvete mi soledad La nube que iba hoy día no mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 Las canto así